La Generala emprendió el vuelo y llegó a Azteca, México. Le daremos todos los detalles. Angelito luchó por su vida, pero al final perdió la batalla. Ahora su familia pide justicia. El hambre y la necesidad cobraron la vida de un bebé de tan solo seis meses. Provocaron una carambola. La vida de un bebé estuvo en riesgo. Estas y más noticias este lunes aquí en Hechos Meridiano, Jalisco. 2.30 de la tarde, La Cita. Nos vemos por Azteca 3.